Y en todo su cuerpo, con gran esmero y preocupación Puso a las botas que fueron, y con el fuego en su mirada Un mapa de satisfacción, de satisfacción Por una mujer, de centro glisa Hija tiene un hábito paraIs Hija tiene un hábito paraIs Hija tiene un hábito paraIs Pero si no se tritan Tiene un hábito paraIs La memories y arregla Tiene un hábito paraIs Tiene un hábito paraIseta Cabeza, ¡es un hábito paraIsa! ¡ живa una hora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!